Laquita, en tus manos me encomiendo, líbrame de todo mal y aleja al traicionero No permitas que mis enemigos me acechen, todo aquel que quiera perseguirme No permitas que me alcance, aleja la envidia y aleja a los falsos Yo soy el güero y esta te la dedico, amén Mi santa muerte sé que usted me cuida de andio, cuando camino patrullo en el vecindario Usted mi flaca, es mi patrona, la que separo, la que nunca me abandona Mi santa muerte sé que usted me cuida de andio, cuando camino patrullo en el vecindario Usted mi flaca, es mi patrona, la que separo, la que nunca me abandona Cada que salgo me encomiendo a ti mi flaca, porque me cuida sé que tú vas de mi traca Ando tranquilo patrullo, ando por el barrio, tú me proteges, me vigila siempre a diario Hay enemigos que quieren darme pa' abajo, pero mi flaca usted y yo hicimos un pacto Usted vigila mi espalda y de ellos me encargo, gracias flaquita porque me ha tirado paro Yo soy el güero, patrona, se la dedico, cuide mis pasos, nunca me ha dejado solo Pa' que le hacemos sé que estoy apadrinado, mi niña blanca usted camina aquí a mi lado Cuida a mi gente, mi familia y te la encargo, eres tú la señora, protección para este vato Le prendo su velita, con usted me fumo un blon, pa' que cuide en la calle, me brinde su protección Mi santa muerte sé que usted me cuida diario, cuando camino patrullo en el vecindario Usted mi flaca, es mi patrona, la que hace paro, la que nunca me abandona Mi santa muerte sé que usted me cuida diario, cuando camino patrullo en el vecindario Usted mi flaca, es mi patrona, la que hace paro, la que nunca me abandona Como le agradezco todo lo que usted me ha dado, vivo mi vida y usted siempre me ha cuidado Una manzana y un tequila pa' su altar, el humo de la mota eso no debe de faltar Usted mi santa sé que por mí para bala, y me protege del gobierno en caravana Es mi madrina y también es mi protección, sé que usted me hace el paro cuando el pedo está cabrón Ando tranquilo por la zona, radicamos, me miran bélicoso, afirmativo, ando zumbando Un R15 cargadores de tambor, pa' que retumbe gachos si el pedo está mamalón Mi santa muerte, mi madrina, niña blanca, sabes de mí, de mi jale y lo que pasa Cuando tú quieras sé que yo me iré contigo, aleja al traicionero, al envidioso, al enemigo Mi santa muerte sé que usted me cuida diario, cuando camino patrullo en el vecindario Usted mi flaca, es mi patrona, la que separo, la que nunca me abandona Mi santa muerte sé que usted me cuida diario, cuando camino patrullo en el vecindario Usted mi flaca, es mi patrona, la que separo, la que nunca me abandona Ahí quedo, quiero mandar un saludo para mi jefe, que me cuida donde quiera que esté Igual para mi princesa Johanna, que la amo, que siempre está al pendiente de mí Esta canción es una dedicación para mi santa muerte De parte mía, de parte del güero Porque me cuidas y porque andas conmigo en cualquier lugar No permitas que nadie me agarre, no permitas que nadie me sorprenda por la espalda Tú que todo lo ves, no me dejas caer Amén 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 Amén